27 de mayo del 2021. Hoy se graduan los niños de la escuela. Hace un aire. El año pasado hizo un calor tremendo. Pasaba de los 100 grados y ahora hace mucho viento. Ya se reventó un globito. No, el aire está tremendo. Petronaron los globos. No, un relajo. Y aquí pusimos la mesa de libros. Se los van a llevarlos a trabajadores de la escuela. Secretarias, maestros. Sus libros. Está bien fresquecito. Qué bueno porque las graduaciones. Les digo, el año pasado un calor enorme. Pues gracias por ver nuestros lojitos videos. Voy a tener que comprar un material más mejor porque miren. Hasta luego. Gracias por ver los lojitos videos. Hasta luego. Miren los libros. Miren los libros. Miren los libros. Miren los libros. Gracias por ver el video.